Al efectuar cálculos con dos o más operaciones distintas, es indispensable saber en qué orden se deben realizar. Esto significa que hay operaciones con distinta jerarquía y propiedades. Entonces, cuando realizamos operaciones con los números, debemos tener claro que solo podemos realizar una operación a la vez, de modo que es necesario saber cuál es el orden correcto para realizar todas las operaciones que aparezcan en una misma expresión. Este orden se denomina jerarquía de las operaciones o regla de prioridad. Esta regla o jerarquía establece un orden de importancia para ejecutar las operaciones. La jerarquía u orden de importancia que debemos aplicar es la siguiente. Primero, se deben realizar las operaciones que aparezcan encerradas entre símbolos de agrupamiento, tal que, paréntesis, corchetes o llaves. Si dentro de un agrupamiento hay otro, se debe evaluar el agrupamiento más interno. Segundo, las siguientes operaciones que vamos a resolver son todas las potencias y las raíces en la expresión. Se puede expresar así o así. Recuerden que estos tienen la misma prioridad. Si tenemos varios, más adelante veremos cómo resolverlos. Tercera regla. Si no hay operaciones agrupadas ni potencias, se evaluarán todas las multiplicaciones o divisiones. Una multiplicación se puede expresar así, pero tengan en cuenta que aquí estamos expresando multiplicación, no agrupamiento, porque en el paréntesis ya no hay más operaciones, sino solo un número. O lo podemos expresar con un punto medio. Una división se puede expresar como fracción o con el símbolo división. Y finalmente resolveremos las sumas o restas del mismo tipo de elementos. Por ejemplo, aquí 6x más 2x o 7 centímetros menos 2 centímetros. Veamos un primer ejemplo, algo sencillo. Y paso a paso, tengamos 5 más 2 al cubo más 3 por 5 menos 3 menos 1. De acuerdo con lo que acabamos de ver, aplicaremos la primera regla. Ahora, buscamos las operaciones que estén agrupadas. Únicamente tenemos esta, 5 menos 3. Entonces, como no tenemos más, procedemos a resolver esta. 5 menos 3 son 2 y se baja. Y se bajan el resto de las operaciones. En segunda instancia nos dice que resolvamos las potencias y las raíces. Nada más tenemos una. Así que, 2 al cubo es lo mismo que decir 2 por 2, 4 por 2, 8. Así que, lo escribimos. Luego nos dice la siguiente regla que se evaluarán todas las multiplicaciones o divisiones. Así que tenemos nada más esto. 3 por 2 son 6. Lo escribimos y bajamos el resto. 6. Muy bien. Luego tenemos que se evalúan las sumas o restas. Aunque no afectaría el orden, es preferente seguir la regla de la asociatividad. Que nos indica que, cuando en una expresión existan varias operaciones del mismo nivel de importancia, estas deberán evaluarse en orden de aparición en la expresión. Es decir, de izquierda a derecha. Veamos cómo se resolvería. 5 más 8 son 13. Y lo escribimos y bajamos el resto. 13 más 6 son 19. Lo escribimos. Y nos queda la última operación que es menos 1. 19 menos 1 son 18. Muy bien. El siguiente ejemplo. Cada vez lo haremos más simple. Aunque con ejemplos más complejos. Tenemos el ejemplo 10 menos 2 al cuadrado más 15 menos 3 al cuadrado sobre 5 menos 1 más el producto de 4 menos 1 por 3 más 2. Comencemos resolviendo todas las operaciones que estén agrupadas. En este caso tenemos 4. La segunda regla nos dice que comencemos con los exponentes. 3 al cuadrado más 15 menos 2. Resolvemos de la siguiente manera. Comenzamos con esto. Que es 3 al cuadrado 9. Lo escribimos. Esto va a quedar entre 5 más 1 son 6. 3 más 4 menos 1 son 3. Y 3 más 2 son 5. Después de haber resuelto 3 al cuadrado aún tenemos una agrupación donde tenemos 15 menos 9. Así que procedemos a resolverla. Ya es la única agrupación que nos queda. Y 15 menos 9 son 6. Lo escribimos y bajamos el resto. Ya no tenemos agrupaciones. Entonces nos queda resolver las potencias o raíces. Únicamente tenemos esta. 2 al cuadrado son 4. Lo bajamos. 10 menos 4. Muy bien. ¿Qué sigue? Las divisiones y las multiplicaciones. Porque ya no tenemos potencias. Y nos dice que resolvamos de izquierda a derecha. Entonces primero resolvemos 6 entre 6. 1. Y bajamos el resto. Aquí lo tenemos. Y la siguiente es 3 por 5. 5 son 15. Y bajamos el resto. Finalmente llegamos a la última regla. Que son las sumas y restas. 10 menos 4 son 6. 6 más 1 son 7. Y nos queda al final 7 más 15. 7 más 15 son 22. Veamos un último ejemplo. Veamos un último ejemplo. En este resolveremos un poco más rápido. Para no escribir tanto procedimiento. Pues muchas veces tendremos expresiones bastante largas. Así que es más práctico hacer varias operaciones al mismo tiempo respetando los órdenes que ya vimos. Primero resolveremos lo que está agrupado. Luego las potencias y raíces. Luego las multiplicaciones y divisiones. Y finalmente las sumas y restas. Reescribimos esto. Para que lo veamos cómo queda agrupado. Queda de esta manera. 7 al cuadrado menos 5 por 7. Es esto. Entre este otro agrupamiento de 2 al cubo más 6. Y escribimos el resto. Ahora tenemos dos agrupaciones. Que es esto y esto. ¿Qué resolvemos primero? Las potencias. Pero en esta ocasión iremos haciendo varias operaciones. En este caso podemos resolver esta potencia. Y hacer esta multiplicación. 7 al cuadrado son 49. Menos 5 por 7 son 35. Queda así. Luego seguimos con 2 al cubo más 6. 2 al cubo son 8. Y lo escribimos. Más 16 menos 1. Resolvemos lo que nos queda dentro de los agrupamientos. 49 menos 35 son 14. Entre 8 más 6 que son 14. Más raíz cuadrada de 16 menos 1. Resolvemos los exponentes y raíces. Ya nada más tenemos esta raíz. Así es que volvemos a escribir todo. Y escribimos el resultado de raíz de 16. Raíz cuadrada de 16 son 4. Finalmente o ya casi para terminar tenemos las multiplicaciones y divisiones. Únicamente tenemos esta 14 entre 14 es 1. Más 4 menos 1. 1 más 4 son 5. Menos 1 son 4. Bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda que me puedes ayudar dándome un like, comentando o dando clic a la publicidad que aparece en estos videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.